Radio Natividad 101.7 FM presenta curso bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de San Pablo. Hoy, con la gracia de Dios, estaremos cerrando ya el estudio que hemos hecho sobre los viajes de San Pablo. Hemos hecho un estudio detenido, no solo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino también que nos hemos sumergido en las cartas de San Pablo. Es decir, el conocimiento que él mismo dio de su punto de vista en cuanto a los viajes en todas sus cartas. Hoy entramos en el estudio final de cómo lo que él expresa en las cartas de la cautividad, en las cartas pastorales, y haremos un ejemplo de la síntesis de cómo las ciudades que se comparan, tanto en las cartas como en los Hechos de los Apóstoles, cuáles son las ciudades que se recorren en los viajes de San Pablo. Bien, nos colocamos en el nombre del Señor este día. Que el Señor bendiga nuestro pensamiento, bendiga también nuestro corazón y disponga nuestra mente y nuestra alma también para recibir estas enseñanzas de San Pablo. Que San Pablo sea nuestro intercesor, no solo en este curso, sino también en todas nuestras actividades diarias y también en nuestras actividades misioneras. Que San Pablo ruegue por nosotros. Bien, le recordamos a todos la visita a nuestra página web diosesidesancristobal.online y nuestro correo electrónico intropablo.gmail.com Los felicitamos a todos porque ya tenemos un nuevo WhatsApp o grupo de WhatsApp Areopago 3 que usted se puede inscribir por el número de celular 0424-784-7202 Allí se reciben algunos materiales de meditación, de estudio y que profundizan algunas lecciones. A todos les pedimos que sigan las normas y las instrucciones que emanan el equipo de producción con respecto al uso del grupo de WhatsApp. Les agradecemos también todas las preguntas y las sugerencias que nos han hecho en cuanto al curso de San Pablo. Bien, como San Pablo inicia su viaje, nosotros pues también iniciamos esta lección y esperando ya que hoy podamos cerrar esta experiencia de los viajes. Quedamos en una síntesis de cómo Pablo, al menos en sus cartas, inicia desde un viaje de Damasco, va a Arabia, luego vuelve a Damasco, va a Jerusalén, Antioquía de Siria, luego visita la iglesia de Galacia, la funda allí y va a Filipo, Tesalónica, Atenas, Corinto, Éfeso, vuelve a Corinto, vuelve a Éfeso, está en Troade, se mueve a Macedonia, vuelve a Corinto y el proyecto de viaje de Jerusalén y de Roma y allí está también en el proyecto del viaje de España en el capítulo 15 de la carta a los romanos, el cual no se pudo efectuar. Bien, ¿cómo se mueve el ambiente en las cartas de la cautividad? Recordemos que las cartas de la cautividad, lo que veíamos en la clase anterior, son las cartas que fueron escritas bajo la prisión, cuando Pablo fue apresado. Entonces, Pablo escribe, como dijimos, algunas cartas desde la prisión. Estando en esta realidad, Pablo escribe la carta a los filipenses y allí vamos a citar en la carta a los filipenses el capítulo 1 y el versículo 7, que dicen Bien, allí está el texto donde reafirma que la carta a los filipenses fue escrita desde la cautividad, es decir, desde la prisión. También la carta a los filipenses, también la carta a los filipenses en el capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Oren también por nosotros, para que Dios nos dé la palabra y pueda yo anunciar el misterio de Cristo. Por ese misterio estoy atado con cadenas. Bien, y la carta a Filemón, en el capítulo 1, por cierto, la carta a Filemón. En Filipenses 1, 27 y 2, 24, repito, en Filipenses 1, 27 y 2, 24, conocemos que había la intención de visitar a los filipenses, siempre y cuando estuviese fuera de la cárcel. Pero las cartas fueron editadas durante la cárcel. Filipenses 1, 27 Solamente procuren que su vida esté a su altura, del Evangelio de Cristo. Permanezcan firmes en un mismo espíritu y luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Ojalá lo pueda comprobar, si voy donde ustedes, y si no voy, puede al menos oírlo. También escribe en la carta a Filemón. Allí explana su deseo de ir a su encuentro. Es probable que Filemón viva en una zona sana, a la región de Colosas. Eso lo manifiesta él en la carta a los colosenses 4, 9. Allí manifiesta ese deseo de poder visitar a Filemón. Sin embargo, se discute el lugar donde podría estar encarcelado. Se ha podido llegar a un acuerdo que probablemente sea Roma, Éfeso o Cesarea. Sin embargo, esta falta de consenso no permite a los estudiosos definir exactamente el proyecto de viaje de San Pablo. Aquí, lo importante de estas cartas de la cautividad, bien sea que Pablo estaba en Roma, en Éfeso o en Cesarea, lo importante es que no detuvo su intención pastoral, o no detuvo su trabajo pastoral, sino que por el contrario, se mantuvo en un constante recorrido por medio de las cartas. Entonces, si Pablo no era posible de llegar físicamente, sus cartas manifiestan una cercanía y también una expresión del viaje de San Pablo. Por otra parte, las cartas pastorales, que son las cartas dedicadas a Timoteo y a Tito, tenemos que partir de la idea de que las cartas pastorales hayan sido escritas por Pablo. Recordemos bien, hay una posición bastante interesante que explicamos en el módulo anterior, que las cartas pastorales eran consideradas cartas deuterocanón, deuteropaulinas, es decir, escritas por un discípulo o por la escuela de Pablo. Pero aquí vamos a partir del hecho de la teoría, también la teoría que existe de que hayan sido escritas por el mismo Pablo. Pero si fueron escritas por el mismo Pablo, se considera que hayan sido escritas luego de su salida del cautiverio, o es decir, de la prisión. Aún cuando forman parte del equipo pastoral, son escritas luego de la prisión. Pablo fue liberado de la prisión en Roma, que se encuentra en Hechos 28. Hechos de los apóstoles, capítulo 28, narra la liberación de la prisión de Pablo en Roma y ha descrito la secuencia de sus escritos en estas cartas. Pablo y Tito habrían evangelizado en Creta luego de esta separación, donde Tito se había quedado en Creta. Y Pablo decide estar con Timoteo y Tito en Éfeso, donde Timoteo se quedó con la finalidad de corregir las enseñanzas erradas que estaban surgiendo allí en Éfeso. En el transcurso, Pablo permaneció en Macedonia. Esto lo encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Donde probablemente escribe la primera a Timoteo y la carta a Tito. Incluso, Pablo había proyectado pasar el invierno en Nicópolis, en la carta de Tito, en el capítulo 3, en el versículo 12. En efecto, se encontraba en su viaje de retorno a Éfeso. ¿Cuándo fue arrestado en Troade? Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 13 al 15. Segunda carta de Timoteo, versículo 4, versículo 13 al 15. Fue apresado en Troade y es probable que haya hecho una visita a Éfeso y Mileto. Y cuando escribe la segunda carta a Timoteo, se encontraba en Roma, próximo ya a la muerte. Esto lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 16 al 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 16 al 17. Una de las cosas a considerar que la secuencia de los lugares transcurridos en estas cartas a veces no concuerda con el libro de los hechos de los apóstoles. Y es posible pensar que Pablo había considerado ir a otros lugares luego que saliera de la prisión de Roma. Uno de sus grandes proyectos era ir al occidente y no el ir al oriente. Por ello es probable que no se consideren las cartas pastorales de la pluma de Pablo, sino un discípulo suyo. Pues esos factores, junto a la negación de la autenticidad de las cartas, demostrada por otras vías, han dado como resultado no poseer una documentación más amplia de estos viajes. Así, se aceptan las cartas pastorales como de la pluma de Pablo. Estos viajes entran en una continuación de los libros de los hechos de los apóstoles y a veces no se pueden combinar con la misma narración de Lucas. ¿Qué nos quiere decir esto? Las cartas pastorales, como lo hemos dicho desde el módulo donde se estudiaron los secretos pablinos, existen los estudiosos, mantienen esta doble teoría. Uno, que se considera de Pablo, y otros que no son de la pluma de Pablo. ¿Por qué? Porque son cartas que comienzan a surgir luego de la prisión de Roma. Y Pablo demuestra que él necesitaba hacer otros recorridos, que es lo que se consideran otros viajes. Ahorita vamos a entrar a encontrar, a ver una de las citas donde se nos dice que en Pablo había ese deseo de viajar. Entonces es probable que estas cartas, las de Timoteo y las de Tito, sean consideradas de otra pluma de un discípulo suyo, que estando en Éfeso y en Creta, hayan podido dirigirse para que Timoteo y Tito hicieran un trabajo misionero fuerte en estas comunidades. ¿Se puede considerar otros viajes de Pablo? Sí. En variedad de ocasiones Pablo hace ver las diversas dificultades que ha tenido y en muchas ocasiones estas se refieren al tema de los viajes. Por ejemplo, vamos a revisar la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 11, el versículo 25 al versículo 27. Repito, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 25 al 27. Versículo 27. Una cita de este calibre, por decirlo de esta manera, aquí Pablo expresa que por tres días han cadido en naufragio, han pasado un día y una noche en la bahía de la oscuridad. Muchas de estas citas y de estas experiencias permanecen en incógnita. Es decir, que Pablo se mueve por otros lugares que no han sido registrados, pero que él en su pluma los deja. Él deja estos temas abiertos. Recordemos que uno del estilo de escribir de Pablo es lo del anacoluto. Es decir, él abre un tema y no lo cierra. Pero nosotros que estamos estudiando esto con detenimiento, nos damos cuenta que aquí en los viajes, por ejemplo en esta cita, él habla de un viaje pero no lo determina. No dice para dónde, no dice dónde se mueve, sino que habla de experiencias que tuvo dificultad viajando y que han podido decir que estos textos han experimentado a veces las lagunas del conocimiento de los viajes de Pablo. Son viajes que nos quedan así como abiertos, viajes que motivados también por el deseo de evangelización, Pablo no los resalta con detenimiento, sino que habla más bien de las experiencias difíciles en las que el misionero tiene que enfrentar para poder vivir el evangelio. Entonces, de todas estas cartas de Pablo que no cubren el arco narrativo de su actividad misionera como lo hace Lucas, pero sí podemos construir un itinerario, a lo mejor mucho más resumido que el de los hechos de los apóstoles, el de los viajes de Pablo. Podemos recordar que si entramos en el libro de los hechos de los apóstoles, encontraremos muchísimas más ciudades en las que visitó San Pablo. Lucas, a lo mejor por admiración y por reconocimiento del trabajo de su gran ejemplo de misioneros, pues es más detallista y va anotando cada uno de los lugares que visita Pablo. Por eso la lista de ciudades, que al final veremos, es mucho más amplia en el libro de los hechos de los apóstoles que las descritas por San Pablo. Haciendo un recorrido de las cartas de San Pablo, ¿qué ciudades visitó él en sus cartas? Ciudades emblemáticas. Entonces, volvemos a recordar, Pablo parte de Damasco, va a Arabia, vuelve a Damasco, va a Jerusalén y visita también Antioquía de Siria. Luego funda la iglesia de Galacia y luego se dirige a Filipo, va a la iglesia de Tesalónica y pasa a Atenas o Grecia. Luego de allí, va a Corinto, entra a Éfeso, vuelve a Corinto, vuelve a Éfeso, luego de Éfeso va a Troade, Macedonia, y vuelve a Corinto. Y allí diseña el proyecto de viaje de Jerusalén y de Roma. Es mucho más, sería mucho más fácil, por decirlo así, de la misma pluma de Pablo que la descripción de sus viajes. Y es mucho más amplio la riqueza que nos da el libro de los Hechos de los Apóstoles porque los organiza, como lo vimos, en cuatro viajes de todo el itinerario de San Pablo. Siempre lo que hizo Pablo en estos viajes que fue, desde el punto de vista de los Hechos de los Apóstoles, él visita las ciudades, en el segundo viaje vuelve a visitar las ciudades y amplía un poco más el panorama misionero, y en el tercer viaje vuelve a visitar las mismas ciudades ampliando por tercera vez el viaje misionero. Entonces, es un mundo rico de ciudades que podemos entrar en estudio. ¿Qué nos quedaría ver? Nos quedaría ver una parte importante que pudiésemos entrar de estudio con un ejemplo que nos puede ayudar. Por ejemplo, cuando se estudia San Pablo en sus cartas y cuando se estudia Hechos de los Apóstoles, cómo podemos relacionar en los viajes. Yo les voy a presentar una problemática de estudio que tendremos que dar una solución. Uno de los grandes lugares que visitó San Pablo y que coordina o coincide con Lucas es la visita a Jerusalén. Ciertamente existe una sustancial relación de los viajes de Pablo entre la exposición que hacen las cartas de Pablo y los Hechos de los Apóstoles. Pero al mismo tiempo hay que considerar algunas diferencias que son importantes. Y vamos a trabajar el texto de la visita a Jerusalén. ¿Qué dice Lucas? ¿Qué dice Pablo? Entonces, vamos a estar con dos textos a la mano que son los textos de Gálatas 2 Gálatas capítulo 2 del versículo 1 al versículo 10. Allí está toda una narración en la que Pablo dice que fue conocido por los apóstoles y de los apóstoles nace la decisión, las decisiones de lo que podría llamarse el concilio de Jerusalén. Gálatas capítulo 2 versículo 1 y hasta el versículo 10. Y también vamos a estar con el texto de los Hechos de los Apóstoles capítulo 15 del versículo 1 al versículo 30. Hechos de los Apóstoles capítulo 15 versículo 1 al 30. Aquí hay un ejemplo importante. ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar en las cartas de San Pablo San Pablo visitó tres veces Jerusalén pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles visitó cinco veces Jerusalén. ¿Cómo es esto? ¿Se le olvidó a Pablo dos viajes? ¿O Lucas le aumentó dos viajes? Son los mismos personajes pero en las cartas fueron tres veces y en el libro de los Hechos de los Apóstoles cinco veces. ¿Qué pasó? Entonces esto implica estudio y es uno de los ejemplos que hoy vamos a estudiar. Hay otros pero vamos a tocar este tema por razón del curso tocaremos solo un ejemplo. En sus cartas Pablo habla de tres visitas a Jerusalén. Una la visita de consulta luego de los tres años de conversión. Gálatas 1 capítulo versículo 18 al versículo 20 Pablo habla ahí de que ha ido a Jerusalén luego de tres años de su conversión. Gálatas 1 18 20 Más tarde pasado tres años subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él quince días pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago hermano del Señor todo esto lo digo ante Dios él sabe que no miento. La segunda vez que él visita Jerusalén escrito por él mismo no la visita es la visita que hace por el concilio luego de catorce años dice en Gálatas 2 1 Gálatas 2 1 Después de catorce años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé llevando a Tito con nosotros y la tercera vez que él visita a Jerusalén es en Romanos 15 25 aquí esta es la visita en ocasión con la colecta ¿por qué? porque ellos habían determinado luego del concilio de Jerusalén que nunca olvidaran a los pobres y que se ayudara bastante a los judíos entonces Pablo por tercer en una ocasión que sería su tercera vez visita la ciudad de Jerusalén con ocasión de esta colecta Romanos 15 25 ahora me dirijo a Jerusalén para asistir a esta comunidad ok entonces pero por su parte por su parte entramos ahora en el libro de los hechos de los apóstoles vámonos al libro de los hechos de los apóstoles déle páginas atrás en su biblia y entre en el libro de los hechos de los apóstoles ahí vamos a encontrar otra cosa Lucas habla de cinco veces de la visita de Pablo a Jerusalén una la visita ocasionada luego de la conversión de Pablo hechos 9 26 hechos 9 26 al llegar a Jerusalén intentó juntarse con los discípulos pero todos los tenía pero todos le tenían miedo pues no creían que fuese realmente discípulo la segunda visita es la que hace Pablo con razón de la colecta en hechos 11 27 30 hechos 11 27 30 por aquel tiempo bajaron algunos profetas de Jerusalén a Antioquía uno de ellos llamado Agabo dio a entender con gestos proféticos que una gran hambre vendría sobre todo el mundo que de hecho sobrevino en tiempos del emperador Claudio entonces cada uno de los discípulos empezó a ahorrar según sus posibilidades destinando esta ayuda a los hermanos de Judea así lo hicieron enviándosela a los prevítelos por medio de Bernabé y Saulo bien la tercera vez que él visitaría Jerusalén es la que la famosa visita por el concilio de Jerusalén Hechos 15 1 llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés esa es la visita a Jerusalén que luego él va a responder a responder todo el término del las conclusiones del concilio de Jerusalén la cuarta visita es una visita rápida que él hace a Hechos que está descrita en Hechos 18 22 desembarcó en Cesarea subió a saludar a aquella iglesia y después bajó a Antioquía y la quinta visita es en ocasión a la colecta que de ayuda a los hermanos en Jerusalén que está descrita en Hechos 21 15 17 pasados aquellos días terminamos los preparativos del viaje y subimos a Jerusalén bien ¿cómo vamos a resolver esto? 5 o 3 entonces la dificultad más seria está en Gálatas 2 1 10 que es esa visita que él hace a Jerusalén cuando se habla de la visita por el concilio 14 años después de la conversión por razones del curso del tiempo vamos a presentar ya las soluciones luego les dejaremos todo el transcurso que se hacen para tomar las soluciones más que ahora se van a destacar entonces entre las soluciones más relevantes destacan primera Gálatas 2 1 10 es la visita por el concilio de Jerusalén descrita en Hechos de los Apóstoles 15 1 30 mientras la visita ocasional de la colecta no era necesaria para Pablo por lo cual no la ha mencionado esa sería la primera conclusión Pablo no es tan detallista como Lucas en describir algunas visitas a Jerusalén él destaca las visitas más importantes la segunda solución que le pudiésemos dar Gálatas 2 1 10 es la visita en ocasión de la colecta descrita en Hechos 11 27 30 mientras la visita por el concilio de Jerusalén sería luego que haya escrito a los Gálatas que quiere decir que Pablo aquí más bien se detiene en la colecta y no describe Gálatas 2 1 10 que no sea la visita del concilio y que se haya escrito después la visita del concilio sea después de las conclusiones del concilio de Jerusalén tercera solución Gálatas 2 1 10 es la visita por el concilio descrita en Hechos 1 15 1 30 donde Lucas ha transformado dos visitas diciendo que el relato del concilio eran dos narraciones paralelas entre ellas y entonces ha elaborado una visita en Hechos 11 27 30 es decir Lucas une dos experiencias y luego las separa habla de dos narraciones paralelas entre ellas y entonces ha elaborado una visita en Hechos 11 27 30 en conclusión una solución más que nos pueden decir es que Pablo no no le da importancia a algunas visitas que hace a Jerusalén como lo hace Lucas por eso Lucas habla de 5 y él habla de 3 una de las razones a favor de la ida de Pablo a Jerusalén la ocupa por la importancia teológica de la ciudad igual lo hace Lucas Lucas le presta una importancia teológica a Jerusalén de modo impresionante tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles ¿por qué? porque Jerusalén es la ciudad donde se desarrolla todo el misterio de salvación pues muchos estudiosos reconoce que Jerusalén es el lugar sustancial para la extensión de la iglesia además por lo cual Lucas coloca a Pablo cinco veces en esa ciudad entonces lo que Lucas quiere demostrar es una posición teológica con Pablo que desde allí desde Jerusalén se extiende toda la iglesia esta posición que al valorarla bajo el criterio de estereosidad a veces nos puede enriquecer porque Lucas lo que quiere resaltar es un dato teológico y no el dato histórico entonces Lucas se aprovecha de cierto momento en que Pablo va a Jerusalén pero lo resalta muchísimo por esta importancia teológica por lo cual se puede deducir que históricamente Pablo haya visitado a Jerusalén solo tres momentos en los cuales lo mencionan sus cartas y no cinco como lo menciona Lucas porque Lucas toma el dato teológico bien como sintetizamos vamos desde desde el desde el punto de vista todos estos estos existen otras otras síntesis que se pueden hacer pero tomamos como dijimos la visita a Jerusalén que ciudades recorrió Pablo en sus cartas recorrió menos ciudades que las de Lucas las iremos a nombrar de forma muy ligera pero les prometemos que dentro del del curso del material por eso las páginas es importante que recuerden las páginas las páginas que usamos y allí vamos a dejar el material y usted puede hacer una comparación un poco más lenta durante su estudio personal y allí mismo están las citas bíblicas en las cuales se resalta que Pablo estuvo en cada una de las ciudades aquí esto lo hago por la comparación que prometimos en una comparación entre las ciudades los viajes que hizo Pablo en sus cartas y los viajes que hizo que narró Lucas de Pablo en su libro de los hechos de los apóstoles Pablo en sus cartas visita a Damasco Arabia Damasco Jerusalén Siria y Cilicia Jerusalén Galacia Antioquía Filipo Salónica Atenas Corinto Éfeso Corinto retorna en Nuevo Éfeso va a Troade Macedonia Iliria Corinto y diseña el viaje a Jerusalén a Roma y España entonces ahí vemos que por tres veces estuvo en Jerusalén en cambio en el libro de los hechos de los apóstoles el itinerario es más largo es mucho más amplio el número de ciudades que visita por eso usted pudiese hacer un buen itinerario de viaje para los que les gusta la pasión de viajar con Lucas se viaja más entonces en los libros de los hechos de los apóstoles Pablo fue a Damasco a Jerusalén Cesarea a Tarso Antioquía Jerusalén primera vez Antioquía Chipro Galacia Antioquía Jerusalén Antioquía Siria y Cilicia Derbe Listra Galacia Misia y Troade Filipo Tesalónica Berea Atenas Corinto Cencreas Éfeso Cesarea Jerusalén Antioquía Galacia Galacia Éfeso Macedonia Grecia Filipo Troade Mileto Cesarea Jerusalén Cesarea y Roma por tanto en síntesis podemos decir que Lucas es mucho más detallista en la narración de los viajes de San Pablo en cambio Pablo describe las ciudades o lugares más impactantes o en los cuales se dedicó netamente a un trabajo misionero como muy resaltante entonces ambos autores que vimos Lucas y Pablo nos quieren resaltar algo importante que la evangelización ameritó lo que hoy Papa Francisco impulsa a la iglesia de hoy una iglesia en salida con San Pablo la iglesia no permaneció en los muros de Jerusalén sino que desde los muros de Jerusalén se abrió a una experiencia misionera se abrió a un abanico mundial por decirlo de esta manera que de la cual nosotros gozamos y hacemos posible la extensión del evangelio de Jesucristo bien con este módulo nosotros cerramos un poco la experiencia de los viajes de San Pablo para iniciar un nuevo módulo en los siguientes días de estudio y próximamente pues también les enviaremos el examen correspondiente a este módulo que sería el tercer examen de estudio no haremos tanto en el examen aprendiendo en la ciudad de Moria no es simplemente hablar que se nos quede que tenemos un Pablo en movimiento un Pablo que no se queda quieto y sobre todo que hoy ha insertado en nuestro espíritu misionero ha despertado la necesidad de no quedarnos quietos con el evangelio sino que lo que tenemos en el corazón la fuerza del evangelio la anunciamos nosotros también con la fuerza de la palabra en donde estemos en lo que hacemos y de donde estamos por eso les recordamos que existe este nuevo servicio misionero evangelizador yo no sé cómo sería Pablo con un teléfono hoy día pero lo que sí sé es que hay tres ahora tenemos tres grupos de whatsapp en los cuales usted puede inscribirse y prepárese para evangelizar desde las redes porque es el nuevo escenario que la iglesia nos presenta y el mundo también nos coloca para poder evangelizar entonces les recordamos los medios de comunicación con los cuales podemos servirnos en este día www.diosesidesancristobal.online intropablo.gmail.com y el aerópago 3 ya 0424-784-7202 0424-784-7202 así cerramos el mundo de los viajes de San Pablo y nosotros pues también nos abrimos a una experiencia nueva que será el estudio de las cartas que Dios nos bendiga y que Dios nos siga permitiendo esta experiencia de estudio y profundización en uno de los grandes personajes del mundo bíblico curso introducción a los escritos de San Pablo acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesancristobal.online para más información escríbanos al correo electrónico intropablo.gmail.com www.diosesidesancristobal.com www.diosesidesancristobal.com